Este hotel boutique elegante, con una decoración exclusiva que fusiona de forma creativa el arte y la música, está situado en el Distrito 9 de París, cerca del Teatro Olimpia. Los huéspedes podrán disfrutar de una bebida en el bar del hotel. Cada una de las plantas del Hotel du Triangle Door está inspirada en el estilo de los músicos que colaboraron en su diseño, como Ricky L. Jones y MC Solar. Las habitaciones incluyen aire acondicionado, armario y baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas de ellas cuentan con un equipo de sonido y vídeo de alta tecnología con soporte para iPod y televisión LCD. El Hotel du Triangle Door de París alberga un centro de bienestar con baño turco y varios tratamientos de masajes. El Hotel du Triangle Door de París alberga un centro de bienestar con baño turco y varios tratamientos de masajes.